Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y en esta ocasión amigos el presidente Andrés Manuel López Obrador da un periodo de gracia de 3 años a empresas petroleras extranjeras para que se sigan aprovechando de nuestro petróleo y que además sigan produciendo porque hasta el momento no han producido que raro, vienen e invierten en tierras mexicanas pero no extraen petróleo, todo esto tiene un porqué se los voy a decir más adelante y amigos también coincide este periodo de gracia de 3 años que da López Obrador con respecto al 2021 que son casi casi los 3 años que está diciendo López Obrador que se van a hacer las nuevas refinerías, será un ultimátum Miren amigos, esta es la información que nos presenta la revista Regeneración y vean, dice el titular, critica AMLO productividad de empresas petroleras extranjeras no se ha sacado un barril, ni uno solo dice aquí, el presidente López Obrador indicó que se darán 3 años a las empresas extranjeras que ganaron contratos para seguir extrayendo crudo no que no amigos, vean como se les cae el negocio a todos estos salinistas, foxistas, calderonistas todos los prianistas amigos las empresas extranjeras que ganaron contratos para extraer petróleo en México tendrán un periodo de 3 años para producir hidrocarburos porque hasta el momento no se ha sacado un solo barril de esos contratos, criticó López Obrador pero por qué amigos, miren, esto fue lo que dijo López Obrador con sus propias palabras con los contratos no se ha sacado un solo barril de petróleo entonces nosotros no podemos seguir entregando territorio para la extracción de hidrocarburos si no hay inversión, si no hay producción amigos, que es lo que hacen con esta reforma energética que dio Enrique Peña Nieto y apoyaron todos los diputados senadores prianistas que se les dieran concesiones de tierra a los extranjeros ya valió Mauser la expropiación petrolera que había hecho Lázaro Cárdenas donde solo los mexicanos, todos sus recursos los iban a aprovechar el territorio nacional y van a hacer para la nación entonces amigos, con estas reformas energéticas Peña Nieto puede dar concesiones, puede dar tierra a personas, empresas que vienen desde el extranjero para aprovecharse de los recursos de los mexicanos pero como está diciendo López Obrador si ya les dimos estas concesiones ya les dimos nuestras tierras por Peña Nieto, con esa reforma energética ya les dimos nuestras tierras a los extranjeros ¿por qué no están produciendo? no se ha sacado ni un solo barril de petróleo de crudo de México fácil les había dicho que les iba a responder ello nos están viendo la cara de tontos ¿por qué? ya ven como están las gasolinas están subiendo y subiendo de precio si nosotros produjéramos gasolinas amigos los combustibles bajarían porque en lo que viene el costo de la gasolina viene la extracción del petróleo la transportación la refinación del petróleo que se hace gasolina y luego que nos las traigan a México pero amigos muy vivos los empresarios extranjeros que se dedican a la extracción del petróleo ¿por qué? tienen las concesiones eso significa que nada más ellos pueden extraer los recursos del territorio nacional Pemex ya no lo puede hacer porque esas tierras ya están concesionadas entonces fácil el empresario extranjero dice no voy a producir y de México porque si yo extraigo petróleo de aquí así de fácil mejor detengo la producción y mejor que me compren a mí gasolinas y petróleo ¿se acuerdan? no tiene mucho amigos hace como mes y medio dos meses había salido una información una notición amigos donde Pemex ya estaba comprando petróleo a Estados Unidos no solo gasolina entonces mejor que le compren gasolina y aparte le compramos petróleo como ya Pemex no tiene la capacidad para extraer este recurso y como ya hay varias tierras concesionadas pues es fácil es un negociazo para los empresarios extranjeros tenemos concesionadas las tierras los mexicanos no la pueden extraer pues mejor nosotros en vez de extraer dirán los empresarios del extranjero mejor les vendemos petróleo y les vendemos gasolina ¿no amigos? negociazo para ellos por eso López Obrador les dice un periodo de tres años dice aquí se va a dar una tregua de tres años para que haya resultados porque lo que no queremos es que tengan los títulos de extracción y solo se utilicen para especular lo que queremos es que se produzca petróleo porque necesitamos extraer crudo eso lo dijo López Obrador en una reunión matutina con los medios también informó López Obrador que se va a iniciar la perforación de nuevos pozos petroleros en diez días vamos a ir a Campeche mi ciudad natal una prácticamente una ciudad petrolera tenemos a Ciudad del Carmen que es la perla del golfo y dice que van a iniciar la perforación de una buena batería de pozos petroleros también amigos por otro lado tenemos la reunión de López Obrador con con los gobernadores con la Conago y dice que ya está resuelta la discrepancia por los superdelegados o sea que les dio su estate quieto los alineó los gobernadores ya están de acuerdo amigos dice aquí la nota esta mañana en su conferencia de prensa matutina López Obrador admitió rispideces pero las atribuyó a la falta de información y dijo que ya se había consensado ya se resolvió esta discrepancia que habían entre los gobernadores y el presidente de México López Obrador por estos superdelegados que van a ver en cada estado dice aquí inclusive abundó en que era un equívoco en la función de los superdelegados pues se pensaba que se iba a duplicar su papel con tareas de seguridad el acuerdo fue que la política de seguridad será cuando exista la guardia nacional y que los secretarios técnicos en los estados en materia de seguridad serán designados por el secretario del ramo Alfonso Durazo quien va a estar al mando de la secretaría de seguridad pública y que participarán los coordinadores de desarrollo pues según el mandatario la seguridad no está desligada en los programas de bienestar informó que los estados tendrán un incremento presupuestal de 7 real del 7% a un 10% nominal por eso los gobernadores están tranquilitos pero lo que no saben es que si va a haber una supervisión de estos delegados al momento de ejercer ese incremento del presupuesto en si todo el presupuesto que le dan al gobierno lo que en síntesis amigos representa más recursos para las entidades federativas a las que se transferirán fondos de conformidad con la ley dice López Obrador que fue una reunión en muy buenos términos con libertad plena donde se trataron los temas y al final se llegó a un acuerdo de trabajar de manera conjunta unificados para sacar adelante al país esta fue la reunión amigos que tuvo López Obrador con la conferencia nacional de gobernadores la Conago el día de hoy 5 de diciembre por cierto Alejandro Moreno quien es mi gobernador del estado vean se tomó una foto con Andrés Manuel López Obrador esa sonrisa amigos cuando tú emites una sonrisa así como la que está dando mi gobernador Alejandro Moreno sin duda alguna vean todo hasta sus ojos sonríen tiene su boquita así sonriente sus ojos hasta parecen que están dando una sonrisa que si amigos tuviera tapada la boca nos daríamos cuenta que mi gobernador está sonriendo pero saben que este tipo es un doble cara vean Alejandro Moreno se tomó una selfie con AMLO en 2007 propuso una cooperacha para contratarle un psiquiatra si bien es cierto amigos ahorita está muy contento con el nuevo presidente vean lo que dijo hace algún tiempo miren en el 2017 Alejandro Moreno había calificado a López Obrador de esquizofrénico esto es lo que dijo miren Moreno Cárdenas gobernador de Campeche lanzó duras críticas hacia López Obrador hace un año cuando el tabasqueño era aún dirigente de Morena el campechano sugirió Andrés Manuel López Obrador recibir atención psiquiátrica además lo acusó de corrupto y lo advirtió que lo iba a educar si me acuerdo de eso se acuerdan de los videos que subió campechaniando donde dijo que Alejandro Moreno mi gobernador iba a educar a López Obrador dice aquí miren esto fue lo que dijo bastaría ver con las entrevistas que da la manera esquizofrénica ya yo creo que Andrés Manuel debe buscar una atención psiquiátrica verdaderamente nosotros con mucho gusto vamos a cooperar para contratarle un psiquiatra eso dijo Alejandro Moreno en 2017 también le había dicho lo siguiente en Campeche va a encontrar la horna de su zapato y si no lo educaron en su casa aquí lo vamos a educar pero hoy en día amigos tres doritos después vean contentísimo mi gobernador con su nuevo presidente ya ni con Peña Nieto estaba tan feliz yo creo que si lo ve Peña se va a poner muy pero muy celoso estos fueron los tweets que lanzó el gobernador Alejandro Moreno asumo con responsabilidad la presidencia de la Conago comprometido con nuestro país y los nuevos tiempos que nos marcan un trabajo cercano a la ciudadanía en donde fortalezcamos el federalismo y la concordia para el bienestar de todos los mexicanos también de igual manera dice agradecemos al presidente López Obrador que nos recibiera todos los gobernadores del país fue una reunión importante donde avanzamos sobre temas como la seguridad el presupuesto y la educación vamos a ver amigos por otro lado como diría antes de terminar esta noticia de mi gobernador y el presidente cae más rápido un hablador que un cojo amigos hice el video de la visita a los pinos el día de ayer martes 4 de diciembre véanlo está en mi biblioteca vean amigos esta es la foto del balcón presidencial bueno es el descanso de las escaleras por así decir donde accesas al segundo nivel échale un vistazo vamos a ver por otro lado miren escuchen esto amigos yo la verdad me dio muchísima risa vamos a escuchar dice escuchan y aprendan este es un tweet de Betty Coder que se hace llamar arroba Betty BetCode en Twitter miren está buenísimo la verdad me canso me canso me canso como se dice en todos los idiomas claro que sí por último quiero decirles esta es una información para todos los que tengan teléfonos con Android permítanme 2.3.3 o la versión anterior que sus teléfonos celulares va a dejar de funcionar WhatsApp en el 2019 aquí dice WhatsApp compartió una lista en la que dan a conocer los teléfonos en los que dejará de funcionar la aplicación de mensajería ya no funcionarán en ellos pon atención porque si tienes un teléfono Android que sea anterior a la versión 2.3.3 Gingerbread es probable que tengas que cambiar de equipo si quieres seguir usando el WhatsApp mismo tema para los iPhone con iOS 7 o inferior Windows Phone o anterior al 8.1 y en el Nokia S40 ahí está amigos esta es la la lista de los teléfonos donde va a dejar de funcionar el WhatsApp así que les dejo el dato nada más para que ustedes actualicen sus teléfonos si quieren seguir disfrutando de esta red social el WhatsApp que prácticamente ya es un sistema muy muy rápido de comunicación hoy en día amigos es todo lo que les quería mostrar por el momento más adelante más información nos estaremos viendo en un próximo video y recuerda que los números siempre serán exactos y si no es un fraude nos vemos ¿Quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos ¿Quieres apoyar? ¿Quieres apoyar? ¿Quieres apoyar?